La regla número 84 para ser un buen formador o formadora, dentro de este curso de las 100 reglas para ser un buen formador o formadora, es cuida la imagen que se ve dentro de ti en esa webcam cuando haces una videoconferencia en una formación, o sea, una clase en remoto, o cuando haces vídeos encapsulados para una formación específica, grabarte vídeos hablando de temas que tú dominas, es uno de los recursos más frecuentes y más potentes que hay hoy en día en la teleformación o formación a distancia. Y las videoconferencias en directo, desde luego, cada vez están más implementadas, incluso hay universidades hoy en día en donde todas sus clases son a través de videoconferencias. Entonces, para ser un buen formador o formadora, tienes que dominar algunos mínimos que no todo el mundo tiene en cuenta y lo he visto en compañeros y también en profesores que me han enseñado como alguna de estas cosas que te voy a comentar metían bastante la pata. Y si lo haces, sería algo así como presentarte un día en el sitio donde tú das clase, a nivel presencial, yendo, por ejemplo, pues con zapatillas de andar por casa. Como en algún sueño que yo he tenido hace unos años, que te despiertas del susto de decir, ostras, que estabas soñando que iba al trabajo en zapatillas. Pues el meter la pata con las cosas que te voy a comentar ahora es exactamente lo mismo. Y hay mucha gente que va al trabajo en zapatillas por meter la pata en estas cosas. La primera de ellas, pues no cuidar la iluminación del espacio en donde estás dando la clase en remoto. Es decir, ese sitio de tu casa o ese espacio en el que estás dando esa clase en directo o grabando esa cápsula formativa está demasiado oscura, con lo cual la gente no te ve, no te distingue bien del fondo, no ve bien tu cara. Esto es un gordísimo error. Entonces, solvéntalo y mejorando la iluminación. Si te dedicas con frecuencia a dar este tipo de clases, te aconsejo comprar un anillo luminoso, que seguramente los encuentres fácilmente en tiendas de electrónica o Amazon, o bien un softbox, un softbox es una lámpara un poco más grande que mejora mucho la iluminación, o bien trata de grabar con tu cara hacia una ventana, como estamos haciendo ahora, aquí, a ver si se ve, pues en donde la iluminación es razonablemente buena y eso te puede ayudar a que la gente te distinga bien. Desde luego lo ideal sería la luz natural, que siempre da unos colores un poco mejores, pero si estás grabando hacia el final de la tarde o por la noche, cualquier tipo de iluminación añadida, mejor que mejor. Ojito, no te excedas tampoco mucho en la iluminación. Hay gente que se pasa de focos y la cara le sale, utilizando términos fotográficos, le sale quemada. ¿Vale? Quemada es demasiado blanca. Entonces, eso tampoco es adecuado, tienes que cuidarlo. Como tienes que cuidar también el que no pase gente por tu espalda, ¿vale? Porque esa gente que pasa por tu espalda, o mascotas a veces, distraen a tus alumnos que están en tu clase en directo, o que están viendo tu cápsula formativa, y no nos interesa que se distraigan con ese tipo de interrupción. Entonces, busca privacidad, busca tener alguna cierta intimidad y que no te interrumpan la clase. Trata también de que tu webcam dé una calidad de imagen suficiente, ¿vale? Hay webcams ya un poquito antiguas, que desenfocan bastante, que pixelan bastante, que no se ve con demasiada claridad. Entonces, el invertir en una buena webcam o en un teléfono que dé unas imágenes en grabación suficientes, pues es buena idea. No es necesario tampoco, si haces cápsulas formativas, que te inviertas un dineral en una cámara, ¿vale? Yo ahora estoy grabando con mi teléfono móvil, por ejemplo, y creo que estarás de acuerdo conmigo en que la calidad es aceptable, para que me veas bien o para que entiendas lo que quiero decir. Pero bueno, si tú percibes que tu dispositivo de grabación o tu webcam desenfoca, cuida eso, cámbialo mejor. El error más frecuente que yo he visto, con diferencia, es que la gente se enchufa la webcam o el dispositivo de grabación desde un lateral, ¿vale? Eso sucede, por ejemplo, en la gente que tenéis monitor, que tenéis un PC, y ponéis la webcam encima del monitor. Entonces, eso hace que a veces te pille un poquito ladeado esa imagen. No, no es bueno, no es bueno. Si tienes una webcam con cable, pues lo ideal es que la webcam la pongas más o menos a la altura de tus ojos. Si estás grabando con un portátil, por ejemplo, te aconsejo que utilices algún tipo de bandeja elevadora, como es esta, ¿vale? Para que la webcam del portátil quede más o menos un poquito más elevada que si está el portátil encima de la mesa. Otro truquito también muy bueno es alejar un poco más el portátil de ti, a la altura de tu brazo estirado o un poquito más, ¿vale? De tal manera que la webcam así te pille un poco más, eso, a la altura de los ojos y no se note que estás mirando hacia abajo o mirando así hacia arriba, porque entonces los alumnos, si grabas desde el portátil sin elevarlo, van a tener la sensación de que te están mirando así, desde abajo. Y es muy incómodo para ellos. Te aconsejo que cuides esto porque es importante para que te presten mucha atención. Fíjate, por ejemplo, en estas dos imágenes. Una está grabada desde la webcam de un portátil y otra está en el portátil elevado. También aquí se ha corregido el tema de la luz. En la imagen de la izquierda está una ventana del fondo que proyecta mucha luz y a pesar de que la luz de la habitación está encendida, vemos que no es suficiente porque la luz que entra por la ventana es mucho más potente. Para hacer una buena videoclase o clase en remoto tienes que cuidar también el fondo del espacio donde estás. No es adecuado grabar en un dormitorio y que se vea en el fondo la cama o en la cocina y que se vean al fondo los trastos de la cocina. No es lo más profesional. Lo ideal es o bien que tengas un fondo neutro, por ejemplo, una pared lisa, bien, o un fondo que no llame mucho la atención. A lo mejor un salón en donde no se vea demasiado del fondo. Y por último, cuida el encuadre de tu cara dentro del huequecito de la webcam. Tu cara debería estar o bien hacia un lado si estamos haciendo vídeos formativos o cápsulas como esta, que no queda del todo mal, que haya por aquí un espacio. Este espacio en la edición lo puedes aprovechar para poner aquí texto. Si quieres reforzar un poco algunas de las cosas que tú vas diciendo, es uno de los recursos o encuadres más utilizados, o bien tú centrado más hacia el centro de la imagen. Lo ideal, por supuesto, es que se te vea la cara entera. Hay algunas videoconferencias o videoclases que yo he visto y el profesor se le veía de la nariz hacia arriba. Horrible, de verdad. Esto tienes que corregirlo. O bien que hay demasiado espacio por encima de la cabeza, también horrible. Tienes que corregirlo. El truquito, el truquito de andar por casa, que entre el final de tu cabeza y el final de la pantalla quepa más o menos una pelotita de tenis, ¿vale? Aquí, una pelota de tenis. Si no vas a hacer edición, si haces edición, lo que puedes hacer es intercalar planos abiertos, como es este, con planos un poco más cerrados, en donde me ves solo la cara o un poquito más de la cara, ¿vale? Entonces, en este caso, puedes jugar un poquito con esto, si vas a hacer edición, y si no, el truquito de la pelota de tenis encima de la cabeza siempre es un buen truco para recordar, ¿vale? Y lo último que te voy a decir, cuando hagas, en este caso es más bien para cápsulas de formación, para hacer vídeos concretos en donde tú enseñes o expliques un tema en concreto y utilices la cámara frontal de tu móvil o bien utilices una videocámara, por favor, por favor, mira hacia la webcam o mira hacia el agujerito de la cámara de tu teléfono móvil, no hacia la pantalla de tu teléfono en donde tú te ves a ti mismo o no hacia la pantalla de la videocámara en donde te está devolviendo el reflejo, porque eso queda horrible, me da una rabia tremendísima la gente que hace eso, pero tremendísima. Es como si yo, en lugar de estar hablándote así hacia ti, pues estoy dando todo el discurso que acabo de decir ahora, pues así, ¿no tienes una sensación un poco rara en plan, pero me quieres mirar a los ojos, ¿con quién estás hablando? Y hay muchísima gente que mete la pata en esto. Es algo que tienes que corregir, que cambiar, insisto, mira hacia la webcam o hacia la cámara directamente de tu teléfono móvil, porque así los alumnos van a tener la sensación de que les estás mirando a ellos, como yo ahora te estoy mirando a ti, por ejemplo, ¿vale? Te estoy mirando porque estoy mirando al agujerito del dispositivo de mi teléfono móvil. Bueno, hablando de eso, si vas a hacer vídeos formativos, hoy en día los teléfonos móviles dan una calidad de imagen suficiente. No necesitas tampoco invertir en una videocámara con pantalla que se gira, porque puedes grabar seguramente con tu propio teléfono móvil las clases que das en remoto. Pues nada más, hasta aquí mi clase o mi regla número 84. Espero que la hayas disfrutado y nos vemos en otros vídeos del curso. ¡Hasta luego! ¡Que tengas buen día! ¡Suscríbete al canal!